Ana María Grot es antropóloga y arqueóloga de la Universidad Nacional y estuvo de visita en nuestro municipio Zipaquirá y también en las instalaciones de Catedral de Sal. Veamos cuál fue ese motivo. El motivo principal es evaluar la posibilidad de acompañar a la Catedral de Sal y a la Alcaldía en algunas actividades que tienden a valorar aspectos culturales de la ciudad y bueno, vamos a iniciar unas conversaciones. Vengo en representación de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, hablemos principalmente de cuántos días va a durar esta visita y bueno, qué actividades se van a realizar. Bueno, yo creo que esto es una visita preliminar, vamos, solo va a estar hoy y pues dentro de las actividades vamos a tener una reunión aquí con el gerente de la Catedral de Sal y algunas otras personas que asisten. Y bueno, evaluarte, como digo, todas esas posibilidades de colaboración por parte de la Universidad Nacional con algunos de los proyectos de divulgación cultural y de acción, digamos, que tienen para la ciudad. Bueno, hablemos de algunos espacios históricos y arqueológicos del municipio Zipaquirá, hablemos del Parque de la Esperanza, Parque de Yaveses y también Catedral de Sal. ¿Cómo está visto a nivel nacional, por decirlo así, estos espacios? Bueno, sin entrar en detalle en cada uno de ellos, pero sí me menciono a uno de la Catedral de Sal, pues es un hito para Colombia. Lo ha sido de tiempo inmemorial, cuando existían las otras visitas que se hacían a las galerías, que era algo muy, muy especial, pero pues también con esta nueva catedral, pues es realmente algo conmovedor. La relación con la ciudad es importantísima porque Zipaquirá fue una de las primeras villas coloniales tempranas, en 1622, que albergaba tanto a españoles como a indígenas, y todo relacionado con el beneficio y la elaboración de sal. Entonces, los otros espacios que usted menciona, pues sin duda tienen una valoración en el desarrollo que fue teniendo la ciudad en sus diferentes momentos, y que es muy importante su resignificación y conservación. Bueno, más o menos cuánto tiempo durará este estudio que usted va a realizar. Pues estamos por analizarlo aquí en la reunión, realmente. Bueno, Ana María, muchísimas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Aprecus y hablar un poco sobre este tema y esta visita que ha realizado usted aquí a Zipaquirá. Bueno, pues yo les agradezco mucho y ojalá pues sí podemos colaborarles a futuro.